bueno mi gente bienvenidos a otro episodio más de dynasty de podcast estamos aquí nuevamente diciendo presente lo que este tu nueva plataforma tu nuevo espacio es la para todos los barberos aquellos que quieren ser barberos y los que no son barberos pero les gusta lo que es la barbería estamos aquí nuevamente diciendo presente en otro episodio más en este episodio un episodio bien especial porque voy a presentar a alguien que marca un colega para mí un amigo un hermano que la industria la barbería me ha regalado un tipo que tiene mucho que contar y que tiene mucho que hablarle así que por eso está hoy con nosotros aquí sin más preámbulo le presento para mí de one and only y el top 3 en pr y el mundo entero yo ronco por él no le gusta porque luego por el el barbero benji dímelo benji bienvenido papi bienvenido bienvenido muchas gracias para mí es honor estar aquí con todos ustedes en este segmento gracias aldo por la invitación este muchos me conocen verdad mi nombre es bernie candelario 8 mejor conocido como barbero benji para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este posca que bueno mano de verdad que estamos bien contentos que esté aquí con nosotros como te estaba comentando ya pues llevamos varios episodios de lo que es el equipo como tal pero lo hacemos público tú eres el primer invitado de nosotros a nuestro posca lo que es el poder posca nosotros aquí en dynasty sí que nos honra con tenerte aquí papi de verdad que agradecido yo sé que nos hemos encontrado un par de eventos y de una así que de verdad que gracias por estar aquí presente gracias mira benji de verdad que han pasado muchas cosas de verdad yo sé que con nosotros abrimos aquí te tuvimos tuviste aquí en el show que cuando hicimos el opening de la barbería hace hace par de años hace par de añitos atrás que que fue la vez que estuviste aquí estirada para acá para ello viden pasa muchas cosas verdad este muchas cosas muchas cosas buenas muchas cosas buenas y hoy en día pues está con una compañía verdad que que te tiene que te está llevando verdad a diferentes lugares del mundo al igual que sé que también antes de eso pues independientemente estuviste viajando también verdad claro este para ahora mismo quiero que le deje saber un poquito más a la gente verdad desde los años de experiencia que tú llevas porque obviamente tenemos mucha gente que nos sigue en barberos pero también tenemos gente que no son barberos y que a mí me interesa que conozca un poquito más allá de todos de todos los verdad nuestros invitados en el programa así que quisiera empezar dejándole saber cuánto tiempo tú llevas en esto de la industria la barbería y por qué tú quisiste ser barbero mira pues yo comencé desde joven la en mi casa mi hermano pues siempre sé que el hermano mayor de uno siempre como un ejemplo todo lo que él hacía yo lo quería hacer yo comencé de joven en la marquesina de mi abuela en el año 1993 después de ahí pues seguí trabajando poquito a poco verdad recortando los amigos después comienzo en el 97 en una barbería que era la barbería de villablanca que estábamos ahorita conversando ahí estuve hasta el 2017 hasta el 2017 y estuve 20 años y ya de trayectoria por todo pues llevo 30 y tengo 46 años poquito son unos cuantos años pero como te decía pues comencé mi hermano le gustaba pues empecé recortando los casas mi papá siempre decir que comencé que recortando gallos que por eso termina este este como se dice barbero pero sí siempre me crié como nosotros somos de campo siempre me crié en ese ambiente de lo que es los gallos los caballos que lo me molestaba que decía que yo salí barbero y que por esa parte que los recortaba los gallitos mary te pregunto que que fue eso que te motivó a tu decir no yo quiero ser barbero esto me pasó en esto en qué momento fue verdad en aquel entonces fue ese ese clic que tú dijiste yo quiero ser barbero yo esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida no sé si si para ese tiempo pues uno lo hacía un poquito por necesidad para generar un ingreso un dinero extra y comencé poquito a poco empezó como como no sé viendo a mi hermano empecé a recortar así poquito a poco después veía que generaba dinero que lo hacía bien y oye después poco a poco se hace parte de uno ya 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 tantos años en la industria te diría que una de las cosas que le doy gracias a dios que me haya hecho partícipe de ser barbero yo amo esta profesión me casi todo lo que tengo ha sido gracias a la barbería siempre he tenido una estructura de trabajo siempre trabajado bastante yo cuando comencé comenzamos cuando era dos dólares seis ocho diez hasta ahora verdad lo que sucedió en el cambio que ha sido para bien para bien para los que están comenzando también que por lo menos pues lo más importante cuando tú trabajas puedes llevar la comida a tu casa y yo entiendo que ahora este esto de la barbería siempre ha tenido su 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 nivel pero gracias verdad gracias a dios pues esto de la barbería ha ido otro nivel y qué bueno que yo pues he sido partícipe después de tantos años poder ver los cambios que están surgiendo los jóvenes con ganas de seguir hacia adelante de que le están poniendo el corazón a esto de la barbería y que seguir llevando lo que es el arte de la barbería otro nivel que bueno que bueno de verdad que yo diría que estamos viviendo ahora mismo unos tiempos bien bonito en cuanto a lo que es la barbería obviamente falta y lo que falta y lo que falta como estamos hablando ahorita yo yo veo esto de la barbería ahora mismo comparándolo con el género porque vengo de ahí yo lo veo ahora mismo estamos como para el dos mil los principios los dos miles tocando el dos mil tres mil cuatro justamente varios años antes que comenzara lo que era la era dorada del reggaetón cuando explotó pues así yo veo esto porque lo digo porque ahora mismo la barbería se ha convertido en algo demasiado muy grande y y todavía falta falta le falta mucho por pasar entiendo yo verdad pero pero lo veo en un momento épico o sea estamos viviendo un momento épico pero sin embargo te entiendo que quizá no sé si compartimos la misma opinión yo ahora mismo a los jóvenes les digo que lo que está pasando en la barbería es para ellos a ellos yo yo me he hecho partícipe pero no es para mí exacto es para ellos y yo entiendo que es lo que lo que tú de lo que tú claro porque va bastante rápido es como pensar para aquellos tiempos pues puede ser que nosotros para estos tiempos estemos para los tiempos de vicos y para toda esa gente y lo que falta exactamente entiende que falta y como te digo ha sido súper bueno que esto es para los jóvenes y que hay otra cosa que es importante que quiero tocarle ese tema contigo que lo estabas hablando ahora mismo en términos de los precios lo que nosotros obviamente se está cobrando hoy en día no es lo que nosotros cobramos cuando comenzamos yo por ejemplo empecé a una máquina del 97 a dos tres cinco pesitos ocho pesitos y así y el que empieza ahora por más bajito que por más alto que esté el mercado no va a empezar ahí abajo va a empezar siempre un poco más arriba del lado porque obviamente la curva lo obligará a cobrar más no porque ahora el menos que empieza ahora como cuánto está cobrar como veterano 25 20 pero uno no le puede estar malo eso es ellos hacen partícipe de lo que está pasando en eso es lo que uno quiere me entiende que sacan partícipe pero están empezando un tiempo bueno quizás es un poquito más difícil en cuestión de la parte que que ya tienen que comenzar recortando bien no sé exactamente si no como yo le digo a mi equipo el que a muchos se le da mucho se le exige eso es importante que que el barbero que está haciendo barbero no lo haga por el dinero que lo haga por la pasión porque el dinero va a llegar solo y el camino el camino se ha hecho y se está dejando un gran legado como tú estás dejando un gran legado en lo que es la industria de la barbería y y sé que ha inspirado y me incluyo nos ha inspirado a mucha gente verdad a ver esto desde otro punto de vista y se nota que lo que tú estás diciendo es real porque cuando uno dice soy apasionado eso tú lo puedes ver eso se nota cuando tú eres un apasionado de lo que tú haces y una persona como tú que lleva ya 30 años verdad en esta industria y tal vez esperar casi luego más de 20 años ver el momento de su carrera quiero que toque un poquito más de eso verdad y que eso y cómo lo ves para los jóvenes verdad que nos siguen que puedan que puedan entender que esto no llegue y pegue que esto lleva sus años y y cuántos años después fue que realmente benji fue como quien dice el barbero benji este tema este tema lo uno siempre ve lo toca yo digo que lo que surgió en en la industria en mucho en muchas otras cómo se podría decir en diferentes este épocas épocas y diferentes me entiende lo que es la barbería que si diferentes industrias diferentes industrias en las redes sociales ok claro cuando yo veo una oportunidad que surge yo tengo 38 años o sea cuando a mí me dan la primera oportunidad que yo veo que yo quiero ser partícipe de lo que está surgiendo en las redes sociales de lo que se está viendo porque no es antes y después de las redes sociales sino que yo cuando quería comenzar tú decías cómo yo puedo enseñarle al mundo lo que yo hago eso era las redes sociales porque yo todo lo que yo hacía pues se quedaba en el barrio donde yo lo hacía pero fue a los 38 años y Dios me dio la oportunidad de ser partícipe de esto a los 38 años yo digo que todo es imposible claro ahora mismo a veces tú hablas con jóvenes que te dicen mira benji yo no he cumplido mis sueños y yo lo primero que pregunto es qué edad tú tienes 21 22 que que todavía falta me entiende que no no es ni empezado yo una de las cosas que tú dices ahorita bien importante fue que nosotros nos dimos la oportunidad de vivir el proceso me entiende un dólar haciendo la boina después ir después ir este evolucionando los recortes lo que ha surgido hasta ahora que muchas personas ven que tu plasma es un recorte y no saben que la trayectoria de ese recorte son 30 años exactamente que muchas veces te critican o algo y tú dices son 30 años que yo que ahora yo te lo puedo dar en en un seminario en un momento y estamos viviendo bien rápido tuve las redes sociales ya en 30 segundos antes eran 15 ahora son 5 todo se quiere vivir bien rápido pero tenemos que darnos la oportunidad de vivir el proceso que yo digo que es lo más bonito que 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 es bueno que dices eso porque soy fiel creyente en eso mano que a muchas veces verdad y dirigiéndonos tal vez a una generación que está acostumbrada y que que se está acostumbrando y que se está adoctrinando a un sistema de vida demasiado muy ligero rápido claro entonces esa rapidez mate ese proceso esa rapidez mate ese aprendizaje hay muchas cosas que van eliminándole cosas importantes en el caminar porque como tú bien dices o sea estábamos haciendo boinita ya estamos cobrando dos dólares tres cinco dólares pero cuando tú califica y evalúas lo que uno hacía versus lo que te estaba ganando iba agarrado de la mano versus lo que está pasando ahora entonces como estábamos hablando ahorita fuera de cámara al tiempo nosotros no había un youtube que nos explicara que te dijera el barbero del lado era el que entiende sabe que te podías mirar y aprender de él y los peines porque los peines son mágicos obviamente te aligeran el paso el proceso ha habido muchos cambios en esta evolución como estábamos hablando y la máquina se calentaba se calentó solamente tenías una máquina y un trigo como no eran los de ahora exacto eso era el trabajo era doble el chéiber que antes no había chéiber que valga yo en estos días estaba hablando con alguien que el chéiber el chéiber llevaba muchos años y nosotros tratamos cuando yo trabajé en villablanca trató de como que de implementarlo de implementarlo y salía no que salía el suplidor lo llevaba y ya yo llévatelo tú sabes porque la realidad era que no había cuando tú no tenías esa malicia tú no entendías tú decías como yo borro esa línea no habían los trimers porque ahora hay trimers que afeitan más que la navaja si definitivo tú afeitas y pasas el trimel y tú dices no se ve ni el tocón cuando tú pasas el trimel con esa misma máquina yo había veces que estaba yo le digo a los muchachos que yo había veces que estaba y yo sé que muchos barberos que ven esto yo creo que opinan lo mismo en la línea de abajo de la barba yo había veces que estaba 5, 10 minutos, 15 tratando de hacer la derecha que con estos trimers de ahora si dan mal y después que la marcabas ahí que lo dejabas todo colorado ahí con la navaja después que estas máquinas ahora le dejaba uno el chichoncito en la piel por el trimer más que agarraron el mal era aparte porque ahora no ahora mismo tú te pones a ver casi todos los barberos tienen sus dos maquinitas siempre uno tiene dos que le gustan tiene un trimer que es como para para pelar el otro como para los cerquillos y para los detalles que ahora no ahora hay un y ha sido para bien ha sido para bien porque la realidad es que a mí me hubiera gustado vivir en este tiempo y como soy de la vieja escuela cuando salieron las máquinas inalámbricas no sabía ni usarla sí ese torque era bien diferente todavía con la máquina de cable sabe que para nosotros al ser llevar tantos años en la industria muchas veces se te hace más difícil adaptarte a los cambios eso es algo bien importante porque es verdad mucha de la generación no va a conocer lo que es una máquina de cable no va a conocer lo que era trabajar con eso inclusive el proceso de tu tratar de borrar una línea antes era más que el que ahora ahora la limpieza del corte ahora es de acuerdo obviamente al adelanto que tenemos con los peines con las máquinas batería muchachos que te tocara recortar un chamaquito y tú con ese cable y esa máquina caliente o sea parte de lo que está hablando del proceso pero es gracias a ese proceso que ganamos la experiencia que que es algo que nadie nos va a poder quitar nunca no te vas a poder quitar claro que eso es lo mismo que no te quitan y y que la exacto y que la generación que está creciendo que pueda hacer ver verdad de personas que llevamos tanto tiempo en este caso tuyo que llevas tantos años 30 años en la industria ahí cancha a cancha sin dar sin bajarle escuchar todo esto eh todas estas anécdotas de experiencia y y verdad dentro de lo que es la barbería eh el proceso la evolución como ha sido como adaptarnos también porque muchas veces piensan que no pero tú llevas tiempo pero a veces muchas veces que llevas tiempo no tenemos que dar claro tenemos yo entiendo que es más difícil difícil perdón porque cuando como te digo cuando Dios me dio la oportunidad de de poder hacer lo que estoy haciendo ahora tenía 38 años y a los 38 años entonces tú poder hacer este batallar con los jóvenes con jóvenes de 20 años ahora mismo yo tengo 46 batallar con es la energía o sea ya quizás tú no tienes la energía que tenías antes ya si yo estuviera en la milicia estuviera retirado estuviera me entiendes claro que no es fácil pero mantenerte yo digo que por eso yo siempre me trato de mantenerme motivado para poder estar y y los cambios tan grandes que están surgiendo porque como va todo tan rápido los cambios pues poder vivirlo y yo lo que hago es que me educo mucho me gusta mucho lo que es la barbería como te decía y seguir evolucionando porque la realidad es que lo que viene por ahí no es fácil no estamos corriendo muy rápido algo que dice es bien interesante y que que quiero que nos cuente verdad lo que pueda que hace Benji para motivarse para tú crear una automotivación un veterano como tú que es que que tiene tanto conocimiento que hace Benji para automotivarse porque es normal que en el camino uno se desgana uno se cansa pero uno vuelve y recobra esa fuerza ese primer amor uno vuelve y lo encuentra en el camino a la barbería pero en este caso que tú haces para encontrarte con esa fiebre de nuevo de uno cuando empezó y motivarte yo te diría que a pesar de todo es fuerte fuerte en cuestión que te tienes que motivar porque tú le sirves de motivación a alguien porque tú tienes mucho que dar ¿me entiendes? pero muchas veces pues yo trabajo con otros muchachos lo que hago es que los miro a ellos entonces yo tengo que pagar mucha educación para ver cosas diferentes para sea hablando sea de trabajo sea práctico sea teoría tenemos que educarnos y tenemos que pagar bastante yo pues a los muchachos que están conmigo en la barbería o personas que se me se me pegan pues yo los puedo ayudar ¿sabes? porque a veces que uno tiene tanto conocimiento que tú tienes que dar pero a veces se te hace difícil conseguir a alguien que te ayude a tú ver cómo va la industria pero ya gracias a las redes sociales pues yo puedo ver yo lo que hago es que todos esos años que yo he estado en la industria lo que hago es que los aplico en algún momento a veces paso un día mirando viendo que yo antes tú tenías que esperar dos años tres años para ver cuál era la moda que llegaba ahora tú puedes ver en las redes sociales mira llegó esta moda voy a hacer este corte exacto quiero estar porque hay que entender que hay mucho barbero bueno pero solamente en una ¿cómo se dice eso? en una técnica ¿o qué? sí en una categoría en una categoría sabe yo he tenido que batallar en todas en todas las categorías el que me conoce que lleva años sabe que yo pues he tenido que batallarse en face en en diseño yo empecé haciendo freestyle eh sea en colores sea en low face sea en todo he tenido que batallar ¿para qué? para poder mantenerme porque la industria va muy rápido exacto pero yo entiendo que todos los días tengo que 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 pedirle mucho a Dios que me ayude para mantenerte motivado para mantenerte renovado para mantenerte al día con lo que está surgiendo en la industria es el amor a la barbería yo te diría yo diría que eso es lo más importante que te guste lo que tú estás haciendo para poder mantenerte motivado por eso es que dijo ahorita todos los barberos que nos ven o los que están próximos a querer ser barberos dicen no ahora que se está haciendo chavo ahora que quiero muchas veces ese es el primer error de uno querer hacer algo por amor por amor no por el dinero porque eso viene después claro estamos hablando de que tú llevas 30 años de trayectoria yo llevo unos pocos también y realmente pues lo que nos ha traído hasta aquí ha sido la pasión sin mirar el dinero el dinero se ha convertido en un resultado claro siempre en un resultado de un trabajo que tú has realizado totalmente y esto en este específicamente en este podcast esto que se están llevando de aquí es un seminario así que tomen nota del empleo y para atrás porque vamos a hablar muchas cosas profundas verdad este que no necesariamente tienen que ser de corte verdad hay muchas hay muchas cosas que que hacen parte a uno en lo personal para poder que es lo que hace que nos lleva a nosotros a convertirnos en los profesionales en lo que somos y en lo que estamos haciendo algo que quería preguntarte Benji verdad este yo tengo estoy consciente que tú eres creyente y le tienes mucho temor al Señor igual que yo me gustaría verdad que ya que que nosotros estamos en un espacio donde queremos edificar las vidas que nos puedes tocar un poquito más de tu testimonio como fue cuando fue ese encuentro contigo con el Señor y como fue ese testimonio ya diante que yo estuve mucho tiempo perdón mucho tiempo batallando igual que cualquier otro joven eh pidiendole mucho a Dios que me ayudara que me cambiara nosotros venimos yo vengo de de yo me crié en la número uno en Caimito en Río Caña La Barra este La Mesa San Antonio claro como te decía cuando cuando yo veo una oportunidad que está surgiendo que que como que uno dice que le tomé mucho más amor a esto de la barbería yo le estaba pidiendo a Dios que me cambiara hay muchas cosas mucha gente que a veces se preguntan mira Benji es bien humilde o Benji esto no no yo yo en un momento viví igual que cualquier otra persona pero un día le pedí a Dios que me ayudara a cambiar esa forma de ser eh que quizá no le agradaba a muchas personas muchos problemas muchas cositas normales lo que todo joven hace cuando Dios me da esta oportunidad yo siempre tengo una 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 anécdota como uno dice yo en un momento yo tenía mucho talento y muchas cosas pero yo tuve que entender que para yo poder ser barbero Benji tuve que pedirle a Dios que me que me ayudara entiende que entrar en mi vida que él que porque él me dice a uno ¿me entiende? yo lo que hice fue que un día me arrodillé en mi casa le dije Dios mío yo quiero que tú me hagas uno de los mejores barberos del mundo y si no el mejor y yo entendí que que eso va de la mano de muchas cosas porque yo comparto en la iglesia en lo que es el coro de la iglesia yo compartía en lo que era el vía cruce en semana santa yo pertenezco al coro de la iglesia que hoy antes del posca pues no pude venir más temprano porque estaba en eso en los ensayos y yo digo que gracias a Dios eso fue lo más importante que yo tuve que entender algún día que por mis propias fuerzas no iba a llegar wow sino que tenía que que pedirle a Dios que estuviera conmigo y que él todos los talentos y todas las cosas que yo tengo son gracias a él amén verdad y que me ha bendecido y y tengo que ser tengo que estar súper contento porque donde yo estoy ahora mismo yo sé que es gracias a Dios amén todo lo que me ha sucedido dentro de la barbería es gracias a Dios mi familia, mi esposa este todas esas cosas vividas me dio la oportunidad de que viví un proceso de cuando solamente trabajaba detrás de la silla ahora pues 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 ir más allá que eso era lo que uno quería claro no solamente estar detrás de la silla sino ser ser educador poder poder de lo que Dios me dio pues poder poder darlo hacia adelante que los talentos que Dios me dio pues poder multiplicarlo yo sé que a veces muchas veces es difícil porque porque a veces yo pienso y me pongo analizar en casa y digo a veces pues que hago me quito me dedico sola me gustaría dedicarme a las cosas de Dios solamente pero si que sea hasta que Dios diga el día que Dios diga que que pare pues paro mientras tanto pues como te digo casi todo no casi todo lo que yo tengo todos mis talentos todo lo que ustedes ven todo lo que yo he hecho todo lo que he logrado ha sido gracias a Dios yo digo que esa ha sido mi motivación más grande Amén poner a Dios primero en todo Amén wow 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 mira algo que dijiste es bien bonito este y siento en mi corazón decirte ahora mismo es que dijiste que dedicarte a las cosas de Dios de lleno verdad en algún momento dejar lo que estás haciendo pero yo creo que en este tiempo tan decisivo en el que vivimos hoy en día donde estamos viendo tantas cosas cumplirse verdad bíblicamente yo entiendo que el Señor eh eh ha levantado diferentes guerreros en lugares estratégicos claro y muchas veces mucha gente llega a la iglesia pero muchas veces no y cuando verdad yo te hablo por el testimonio mío eh yo me fijo mucho en Cristo que hizo que hubiera hecho Cristo y Cristo se fue a la calle Cristo fue fue él a buscar a la gente fue él a verdad y yo te digo que tú eres una persona en la cual el Señor ha llevado un punto estratégico para desde ese mismo punto estratégico impactar vidas para el Señor claro y si estoy de acuerdo que el Señor hará como el quiere verdad pero él no te ha llevado al punto donde te ha llevado porque meramente tú solo pediste él te ha llevado con un propósito y yo sé que tú estás claro de eso claro pero tú estás ahí porque es desde ahí donde Dios te quiere usar es desde ahí donde tú vas a impactar las vidas y eso yo lo analizo siempre con mi familia porque siempre surge esa inquietud porque muchas veces uno se pregunta pues Dios te va a usar pero muchas veces pues tú quieres como te decía ahorita dedicarte completamente amén completamente a eso pero hay que hacer caso Dios te pone donde él quiere y él te mueve de donde él quiera eso amén entiendes por eso te digo que le doy gracias a Dios por todo lo que ha pasado por todas las cosas que han pasado en mi vida en lo personal en lo profesional y seguimos hacia delante hasta que él diga amén hasta que se pueda eso eso es importante uno la mente al claro verdad que la voluntad de Dios sobre todo las cosas que bueno mano este Benji quiero llegar al tema mano porque quería quería darle verdad un poquito de ti a la gente y que la gente se cubre con esta entrevista y con esta conversación porque es más que una entrevista es una conversación de dos amigos pero quiero llevarle quiero llegar al punto verdad que quiero tocar 2023 creo que fue mayo o junio cuando fue si en mayo en mayo mayo 2023 en la plataforma de los de los de los Barbell Grammys una de las más grandes verdad una de las yo entiendo verdad que si no es la más grande de los Barberos una de las más grandes yo entiendo para mí que hasta el momento es la más grande porque esa plataforma ahí con Erico verdad es de Barbero completamente exactamente ese es de Barbero exacto si porque conocemos de otros eventos grandes de San Juan Viri Show el mismo el Orlando Premier que son eventos grandes pero este evento es un evento de esa magnitud pero específicamente solo para Barbero ahí podemos ver lo grande que es nuestra industria y lo grande verdad que muchos Barberos que vemos alrededor del mundo entonces 8000 verdad 10.000 Barberos un evento que el año que viene no me lo pienso perder verdad con el favor de Dios esperamos estar allí siendo presente este pero mano de verdad que estoy bien orgulloso de lo que pasó contigo 2023 te llevas el premio era nominado a a educador del año y me acuerdo que justamente antes de irte nos encontramos ahí en la babuita en Cagua comiéndonos unos tacos y estábamos hablando de eso y yo decía eso tú te lo vas a llevar tú me decías con el favor de Dios eso va a ser así mire y llegaste allá y te llevaste el premio verdad el Barber Grammy de educador del año que tienes que decirnos sobre eso tu experiencia verdad este que sentiste de todo porque uno no duda uno no duda de sus talentos pero cuando a ti te nominan muchas veces está en las manos de las personas verdad que te verdad que que voten por uno no había manera de ellos competir con nadie eso es ahí lo que tú has logrado y mira a mí me llaman me dicen mira Benji estás nominado para educador del año ahí me puse bien nervioso porque es una plataforma súper grande no solo uno está confiado pero de verdad pues uno por muchas veces por la humildad uno sigue pensando bueno Dios mío pues Dios quiera y fue un logro te digo fue un logro este mi esposa todos los días me lo decía Benji tranquilo eso es para ti tú has trabajado duro porque no es solo es como te digo no solamente el momento de ser educador del año sino la trayectoria que lleva muchos años nosotros llevamos ya yo llevaba ya 30 años eh venía ya con las compañías verdad como de 2014 este como hablábamos ahorita en este año pues yo estoy con lo que llevo unos años ya con lo que es level exacto y era toda esa trayectoria toda esa trayectoria llega a un día a un punto que te van a dar un premio que que la realidad es que te están dando un reconocimiento más que un premio te están diciendo que tú vas a ser el mejor verdad que tú eres me nominan conversó con mi esposa súper nervioso nos montamos en el avión arrancamos para allá no quería ni ir para no quería ni subir cuando veo los que están compitiendo 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 no me lo que están nominando lo que están nominando la categoría sale sale la nominación y fue la primera y mencionas mi nombre wow wow un logro para mi carrera súper grande como te digo yo no no tenía duda pero respetando a los demás verdad que están nominados contigo ha sido de bendición yo digo que yo digo que yo yo no muchas veces yo no le doy gracias a dios y a todas las personas que apoyan a uno pero yo digo que que puedo decirte yo digo que dios te pone donde el quiere yo siempre lo digo porque me ha usado a mí como te decía ahorita persona que llevo muchos años que ya ya pues uno está verdad como que no 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 es que esté en tu en 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 no sé cómo explicarte me tiene de tu edad pues pero yo te pone donde tal vez pudiera estar pensando que porque tienes cierta edad ya ya no puedo ser más imagínate yo con 25 años ahora ay dios mio ah quizás eso es cuando dios diga pero ha sido de bendición después de eso pues muchas cosas salimos en revistas si si hablame de eso hablame de eso que te vi te vi en revista en revista ha hecho un artista jajajaja ni eso pensaba ni eso pensaba pero de verdad que que ya entre de todo de verdad que salga tu 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 perfil en una revista que eso va para todo el mundo y una y pues lo puedes decir cuál es la revista donde saliste en confianza valverevo verdad para que la gente para que la gente lo busque y vean valverevo en la revista valverevo que es una de las revistas más reconocidas a nivel de lo que es la industria de valvería como tal de verdad que uno a veces no puede contener la la alegría que uno que uno tiene y uno quiere hacer partícipe a todas las personas de esa alegría y más todavía este representando a lo que los barberos de puerto rico porque cuando tú te trepas allá arriba no no estás solo sabes lleva a todos los barberos hay otros canchanchanes duro allá arriba sí representando a tu patria todo al mundo entero pero verdad representando a tu patria que cabe recalcar verdad dejarle saber a la gente esta plataforma que estamos hablando de 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 barber expo es una en una plataforma donde van todos al barber grammy van todos los barberos del mundo entero barberos dominicanos los boricuas latinos completos alrededor y no y no de habla hispana sino también anglosajones de todo de todo que se está compitiendo que europa américa latina todo son muchos son muchos y que tú salga tu nombre te cago a puerto rico te cago a puerto rico de verdad que es un logro de verdad que es un escalón más que uno que un paso más que uno da en la carrera y como te decía representando esa gente que apoyan a uno y otra cosa es que yo es todo es gracias a dios pero también gracias a las personas que te apoyan claro porque las personas que te apoyan que te quieren que que siguen tu carrera que tú los motivas por ellos también tú llegas porque yo digo que muchas veces también si la gente no te quieren y no te ponen donde ellos quieren también no llega exactamente si totalmente pero también eso yo le llamo a eso este cobertura divina es lo que estamos hablando esa cobertura del cielo porque por más que por más que el enemigo trate a ver lo que dios tiene trazado para uno se cumple se cumple si o si y era a propósito verdad del señor llevarte ahí porque como yo siempre le digo a mi equipo cuando uno pone al señor primero el señor no se va a tardar en ponerlo en primer lugar a nosotros y tú no te tardaste en ponerlo en primer lugar en tu carrera y el señor así en mí tú lo ha hecho contigo y qué lindo ver ese testimonio que la gente pueda vivir y escucharlo que dios es real que dios tú le hables y dios te escucha escuchamos ahorita hace poco que le dijiste al señor cómo le hablaste llévame al tope y no es casualidad mano te ha llevado al tope donde él donde él ha querido porque yo te diría que por la fuerza muchas personas saben que por su propia fuerza muchas veces no 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 llega de verdad que gracias a dios como te digo me ha llevado a lugares que que no yo no pensaba no pensaba le doy gracias a dios que me dio la oportunidad para el para el para el tiempo que él quería exacto que ya estoy un tiempo perfecto que que tengo madurez que sé cuándo callar muchas cosas cuándo cuándo expresarla no menospreciar a nadie aquí todos somos iguales aquí nadie es mejor que nadie aquí lo que tú te propongas lo vas a lograr amén aquí aquí estoy para todo de verdad aquí no hay nadie mejor que nadie aquí el que se crea que es primero va para lo último que te pasó por la mente cuando cuando saliste de allí con ese premio y y estabas en 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 tú solo con el señor que 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 pensaste yo bueno me tendría que estar mi esposa un saludo a tania que te amo mucho ve llorando si yo lo que voy a llorar ya yo soy un llorón pero si siempre lo tengo callado porque no no que me paso llorando por él pero soy bien sentimental porque no entiende tú entiende tú sabes que algo te está pasando que no es no es cualquier no es normal no es algo normal no 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 eso no es no es humano eso es espiritual y todo el día llorando y lo veía allí y es que más es importante es la que la otra cosa más que el premio es como que el premio es la confirmación de que el señor le escuchó tu oración sí sí oye yo te digo muchas veces a mí me ha sucedido como todo el mundo que muchas veces pensamos que no vamos a llegar y yo yo tengo unas conversaciones que de anécdota que yo he dado y un día cuando yo veía que no podía llegar mamá rodilla en casa wow y dios mío ayúdame a como te decía ayúdame a ser el mejor y y todo ha sido ahí sabe todo ha sido todo ha ido paso por paso a veces uno se desespera pero no es el tiempo de uno es el tiempo de Dios yo he logrado todo lo que he querido lo que falta porque como tú dices yo no 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 es que me voy a quitar solamente que a veces pues uno pues pues necesita un descanso claro y yo llevo muchos años yo llevo muchos años en la industria sin tomar un descanso yo como te decía yo llevo yo estuve hasta desde el 93 hasta el 2017 2014 empiezan lo que son las marcas y llevo desde 2023 sin tomar un descanso wow sin descansar siempre trabajando sabe que hay personas en la industria que han tomado 5 años 2 años para descansar no yo nunca he parado ustedes siempre me ven trabajando haciendo videos este siempre trabajando duro ahí están los resultados de ese trabajo ahí están los resultados dice la palabra que el hombre lo que el hombre sembrar eso cosechará y ahí están los frutos de lo que de lo que has trabajado siempre trabajando y y oye yo sé que Dios ayuda a uno pero siempre pongo de mi parte siempre pongo de mi parte y de mi fuerza para seguir aprendiendo muchas veces no me dedico a otras cosas yo tengo pasatiempo pero yo le dedico todo a lo que es la barbería mi tiempo aprender a seguir evolucionando me gusta tanto que siempre lo que quiero es seguir seguir siendo mejor que ayer que bueno que bueno saber eso y que eso me motiva a mí y motiva a los que estamos aquí en la barbería lo que nos están viendo a través de youtube a todo el público verdad que que no tan solo en la barbería que tal vez te dedico a otra cosa y piensa mira este no ya yo tengo tal edad ya yo no puedo que entiendan que que si se puede hermano que tal vez tú a los 38 años no te pasaba por la mente que ayer era que el del juego iba a empezar ahí fue que el juego empezó de verdad ahí era que iba a empezar claro darnos las oportunidades la realidad es que eso es lo que necesita todo el mundo entender y los que los que estén tratando de lograr sus sueños es darse la oportunidad poco a poco todo va poco a poco yo no pensaba que que me iba a ganar como ahorita estamos hablando de de todas las cosas que me han pasado ganarme ese premio porque ese premio es que sabe que que han ido a esos premios saben que eso es súper algo súper grande claro y me lo he ganado y no y después que te ganas ese premio entonces tienes que seguir más hacia adelante y ahora que ahora que claro porque tú 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 peleas para ganar el campeonato pero tienes que entrenar más y pelear más cuando lo tiene y defenderlo exactamente es duro qué duro qué duro qué duro qué duro este benji quiero hacer un análisis un brief rápido verdad hablando de la industria cómo ver la industria verdad en términos de lo que está pasando hoy en día en términos de verdad sabiamente y dentro de tu conocimiento que tú nos para decir cómo tú la ves ahora mismo que tú que tú entiendes que le hace falta a la industria todavía para para poder seguir caminando a otro nivel que tú entiendes que que como educador del año como barbero legendario por más de 30 años que tú le añadirías o que le quitarías que tú entiendes que no está pasando o que está pasando que tal vez le puede estar restando a la industria yo te diría que la mayoría de las personas que están en lo que es la industria de la barbería saben que el arte de la barbería va bien va súper bien estamos donde tenemos que estar y falta yo lo que te diría es que aquí lo que falta es más unión aquí la gente habla de unión y no hay unión no hay unión aquí es salte para yo quítate tú para ponerme yo y eso es lo que no hay mucha gente que te dicen si yo esto cuando llegan se les olvida todo porque eso no es para todo el mundo todo el mundo quiere llegar y después que llegan ¿qué pasa? ¿qué es lo que tú vas a aportar después que llegas? claro ¿me entiendes? yo digo que es más unión y en todo en lo que es los barberos en las marcas y también en lo que sea todo lo que tenga que ver tenemos que tener más unión porque estamos llevando un mensaje y no lo podemos llevar erróneo tenemos que unirnos ¿para qué? para que siga pasando lo que está pasando porque cuando nosotros empezamos todos venimos con las mismas ganas todos tenemos una misma mentalidad no podemos cambiar esa mentalidad como te decía no podemos no yo yo este no me cae bien o aquel no me cae bien no seguir hacia adelante unirnos porque yo entiendo que va por buen camino sí no de hecho claro que sí esto ha sido una evolución en cuánto tiempo en cuántos años 10, 5, 15 yo te diría desde nosotros hasta ahí hasta llegué en 2016 por ahí 2014, 15, 16 por ahí fue que la cosa todos los cambios han sido para bien yo lo que entiendo es que más unión más unión no solamente decirlo sino sino hacerlo ¿entiendes? no muchas veces de boca aportar a todo el mundo apoyar a todo el mundo seguir creciendo unirnos hablar con todo el mundo no hacer grupito ¿me entiendes? tenemos que unirnos todos y tú vas a ver cómo esto va a seguir cómo está porque yo en algún momento como te decía le pedí a Dios que nos cambiara que nos hiciera que pasara lo que está sucediendo para que no para tratar mal a fulano no, no, no hay que seguir hacia adelante hay que aportar bien para bien que el estatus que pueda estar uno o alguien no es para eso que tú estás diciendo sino que es para realmente una herramienta que Dios nos está dando y como dijiste ahorita es importante muchas veces Dios te la da pero también te examina tu corazón y también si como te la da te la puede quitar tú no puedes estar tú no puedes estar esperando el momento mira yo yo te digo algo y te lo digo de bien porque los muchachos saben yo soy una persona que yo no critico yo no critico recorte yo no critico nada yo no opino si hablo con ellos lo llamo para una esquina y le explico mira esto es lo que está sucediendo porque yo en algún momento cometí esos errores pero yo me dió la oportunidad de llevar muchos años y poder poder tomar toda esa experiencia hay muchas personas ahora mismo que están top que han que han que han aportado a la industria quizás más que yo en menos tiempo y han cometido un error y los hacen los hacen canto si te entiendo tú me entiendes y yo yo de verdad de corazón yo no soy así tú sabes por qué porque yo soy una persona que que a veces está viendo películas series yo me paro en los sitios tú me entiendes yo me paro en los sitios soy una persona que educo que que cuando tú te paras ahí nada más tú sabes que llevas que llevas que llevas una carga me entiendes claro que no quiero aportar para amar yo quiero ayudar para crecer amén para que no aportara mal a la persona y mofarme de ellos sino en qué te podría ayudar yo para que tú sigas o qué duda tú tienes para que sigas creciendo porque yo no me gustaría hacerle a alguien lo que no me gustaría que me hicieran eso estoy de acuerdo contigo yo verdad como el man es un equipo grande siempre ha sido parte de mi filosofía si hay que corregir algo corregirlo en secreto claro en lo íntimo cuando tú vayas a aplaudir algo aplaudilo en público porque de esa manera uno edifica el equipo de esa manera uno le añade valor a lo que uno está haciendo y muchas personas dicen no pero hay que decirlo para que él lo sepa no no el día que yo tengo un momento y si veo a la persona se lo digo claro pero no no lo hago pedazo no estoy esperando que le pase que le suceda algo para darle cuatro puños ¿me entiendes? exacto no estoy esperando que lo noquen para darle en el piso exacto tenemos que tenemos que ayudarnos y apoyarnos se llama eso se llama ética ética laboral y que es algo que es importante que esté presente ¿verdad? porque todas las industrias tienen su etiqueta ¿verdad? cada acuerdo a la cultura de su industria pero es algo que yo entiendo también que nos van a seguir engrandeciendo a nosotros como profesionales ese modo operandum que estás trayendo a la mesa es un modo operandum que es el que nos da más clase nos da valor a nosotros de igual manera como lo aportar seguir aportando yo todo lo que hago y le doy gracias a Dios es seguir aportando a la industria y lo que de lo poco que yo pueda dar poder darlo yo sé que pues yo tengo muchas cosas que dar pero también me pongo contento cuando veo jóvenes que con lo poco que quizás tienen en conocimiento y en práctica lo dan no hay hay personas que quizás tienen mucho que dar y no lo dan así mismo y definitivo y como dice la palabra dar por gracias a lo que por gracias hemos recibido pero es importante verlo así mera Benji quería preguntarte ¿verdad? tú has sido parte de lo que es el movimiento de Mindset ¿verdad? desde que yo comencé con la charla en el 2018 tuve el privilegio de que tú fueses uno de apoyando ahora que hablas de eso ¿verdad? diciendo allí presente ¿qué me puedes hablar de tu experiencia allí en ese seminario ¿verdad? de lo que se vivió allí que fue algo mucho más allá que tal vez el que lo ve o piensa que es de recorte y realmente pues fue algo mucho lo que pasa es que lo que pasa es que no todo es como a veces uno habla no todo puede ser práctica también es teoría y eso es teoría son cosas de de vivencia de que tú necesitas hablar de hablar de de ¿cómo te diría? de de los principios de todo de economía de contabilidad de trata a las demás personas yo entiendo que la palabra nada más lo dice ¿me entiendes? tú tienes una mente de bien ¿cómo yo? ¿cómo que yo puedo hacer para aportar? no solamente detrás de un recorte porque tú puedes ser hay muchas personas que quizás no recortan pero son los mejores hablando en lo que es el área de la barbería que si hicieran jardinería también fueran los mejores ¿me entiendes? pues muchas veces hay cosas que tú necesitas para ti para experiencia y para conocimiento que esos esos talleres y esos seminarios te ayudan a crecer como persona y como ser humano y cómo tratar las demás personas porque muchas veces somos los mejores en algo pero no sabemos hablar no sabemos qué decir y no hablar en cuestión de dialecto sino de cómo tratar las demás personas que si tú eres jardinero puedes ir a ese seminario si tú vendes carros pues puedes ir ¿por qué? porque aportas a más si tú eres rapero pues puedes ir y quizás te ayuda porque porque la realidad es que él lo ha vivido él lo ha vivido ¿cómo yo puedo...? códigos de vida claro y que y que se ajustan a todo se ajustan al diario se ajustan a lo que tú a lo que tú ejerces se ajustan a lo familiar a todo y que aplica para todo en la vida eso es lo que es el movimiento de Mindset te hago esa pregunta porque ¿verdad? fuiste estuviste allí presente y y eso pues me llena ¿verdad? el saber que 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 gente como tú y como muchos otros colegas también grandes de Barbero Grande de Barbero Grande de lo que es del patio como tal dijeron allí presente y gente de otras industrias que estuvieron ahí ¿verdad? claro como tú dices industria automotriz de todo de todo de todo no importa no importa donde tú estés siempre siempre aprende eso es lo que uno tiene que hacer es darse la oportunidad de seguir adquiriendo todo el conocimiento que uno pueda porque muchas personas quieren llegar y cuando se sienten que ya llegaron que llegaron perdón ahí paran ya a mí no me interesa más nada yo no voy a tal sitio ya yo me lo sé todo y muchas veces no saben nada ahí pues pues para ¿entiendes? que todo tú tienes que seguir este adquiriendo conocimiento adquiriendo escuchar a las demás personas porque muchas veces uno quiere que escuchen a uno pero uno no escucha a los demás así es sí hace falta eso que tú dices por lo que veo ¿verdad? así una manera y una filosofía que tú has tenido bien tuya por eso es que sin importarle la edad que tal vez tenías en el momento que te llegó tu oportunidad tú la agarraste la hiciste tuya seguiste para adelante este y hoy día pues te convertiste en en Barbero Benji y en el tipo que ha aportado mucho al legado de la barbería la realidad fue que cuando yo estaba en esa barbería de Villablanca que éramos como 14 barberos estábamos todos con la misma mentalidad y muchas veces uno tiene que entender que cuando tú eres adulto es más difícil cambiar tu mente definitivo es más difícil ya tú ya tú creas un algo que tú dices esto es lo que es y ya y se acabó ¿me entiendes? es bien difícil cambiar y yo lo que hice fue que cuando vi una oportunidad yo siempre le digo a la gente que cuando yo vi una oportunidad yo lo que hice fue como un avión con las puertas abiertas wow wow diciendo montense y el que se quiera montar pues y oye todo ha sido para bien todavía pues hay muchos de los muchachos que están allí todavía pero te ven ellos no lo creían todavía no lo creen ¿me entiendes? que muchas cosas tú has logrado y no es que que yo sea más que ellos yo me di una oportunidad yo me di una oportunidad de yo dije yo quiero ser mejor yo quiero salir de aquí yo quiero seguir hacia adelante quiero seguir aportando yo creo que tengo mucho conocimiento y es darte la oportunidad si el hambre el hambre de tu querer eso mismo yo tenía hambre yo llevaba ya eh ¿cuántos años llevaba allí? llevaba como 25 años con un montón de conocimiento y no lo sacaba para afuera es como si tú estuvieras entrenando en un gimnasio 28 años y no habías tirado cuatro puños exacto cuando surgió la oportunidad me di la oportunidad y todo ha sido para bien porque la mayoría de las personas han visto ¿me entiendes? el crecimiento quiere decir que no no hay edad eh y no es que hable de edad porque yo soy joven pero yo sé que 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 son muchos años como quiera así que los que me están escuchando que tienen 30 30 y pico ay yo estoy viejo no muchachos estamos empezando porque esta industria verdad gracias a Dios esto está aquí en las manos si el talento viste el talento ahí que está y realmente como tú me hablabas de ese barbero legendario que se fue y después que él se fue fue que tú entraste en aquella barbería si ¿cuál era el nombre de él? Max cuando Max se fue ¿a qué edad se fue él? yo creo que él tenía como 70 y pico de años o sea que eso es un apasionado de la barbería y tú entonces ves eso hasta como un ejemplo si oye por mucho pues claro porque son cosas que uno ve y uno se motiva con esas personas esos eran los que te motivaban para ese tiempo o sea eso era lo más cercano o sea eso era el Instagram que uno tenía ahí más cercano de motivación era eso esa persona con tantos años en la industria 40 y pico 50 él se fue y venía a trabajar los sábados solamente después venía los sábados recortaba dos o tres clientitos que tenía cuando él se fue esa silla quedó vacía yo tuve la oportunidad de trabajar ahí y ahí estuve 20 años wow wow pero que bueno que la gente que la gente conozca un poco más y que la gente entienda que no hay límites ¿verdad? que los límites no los ponemos nosotros y todo es mental yo creo que es mental porque todo se puede todo está ahí todo está ahí es que tú lo quieras que tú quieras ser diferente todo es ser diferente yo corría mucho por las amistades muchos complejos el día que yo dije yo quiero hacer las cosas y quiero hacer un cambio tengo muchas amistades pero la la como te digo la persona que se quedó conmigo mi amistad más grande ha sido mi esposa es la única que se ha quedado conmigo yo ahí me he entendido y me he apoyado es la que ahora mismo pues todo lo que yo tengo es gracias a ella porque yo en algún momento me creía que podía pero no sabía que ella me iba a ayudar tanto y se ha vuelto mi mano derecha ella es maestra pero es la que está conmigo y pues muchas veces cuando tú haces muchos cambios tienes que entender que vas a dejar muchas cosas atrás dejas amigos dejas familia porque yo le digo a todo el mundo que en la vida a todo el mundo que se den la oportunidad de correr un maratón para que entrenen pero un maratón grande para que tú veas que cuando tú corres un maratón tú vas a entender que los que empezaron contigo arrancando en el maratón tienes que dejarlos atrás ¿para qué? para seguir haciendo mejores tiempos el sufrimiento cuando llega porque cuando tú terminas un maratón si lo terminaste pero tienes que volver a entrenar para el próximo y ahí vienen lesiones vienen muchas cosas tienes que lograrlo y yo digo pues yo he perdido muchas cosas porque para tú poder ganar tienes que perder y se pierden muchas cosas pero todo para bien todo ha sido para bien y de todo quien se ha quedado conmigo fue mi esposa esa es la que me tu ayuda idónea tu ayuda idónea esa es barbero benji de verdad esa es esa sí esa es la que se merece el Grammy ella lo sabe ahí cógelo para ti porque ella sabe que yo todo el tiempo cuando yo muchas veces no puedo como te digo que nosotros que nosotros eso es como un secreto nosotros yo muchas veces no es que uno aparente pero uno se mantiene fuerte pero esa es la que te ve llorando esa es la que te ve cuando tú dices no puedo más nada hasta aquí yo quiero llegar y ahí mira te callas la boca y arrancas y haz lo que tengas que hacer porque ese es tu sueño tienes que cumplirlo y no es fácil yo me voy yo me voy los viajes ella se queda sola tienes que portarte bien ¿me entiendes? definitivo tiene que uno hacer las cosas bien también es por la ley sí pero fíjate yo digo que que mucha gente dicen que detrás de una persona detrás de un hombre exitoso exitoso hay una gran mujer sí y esa ha sido la qué bueno qué bueno Benji verdad que este podcast y esta conversación ha sido súper súper amena yo me llevo una súper experiencia contigo hermano de verdad que siempre que nos vemos tienen que interrumpirnos porque si no nos cogemos estamos cuatro horas cinco horas hablando pero de verdad que lo que he querido es tratar de llevarle tu esencia a la gente y que la gente conozca más de ti que entiendan que Dynasty de Poca es un espacio que hemos decidido otra vez para seguir impactando a la industria y a todas las personas que les encanta esta industria y que entiendan que el barbero es mucho más allá que solamente esa persona que está detrás de una silla claro que conozcan verdad ese behind the scenes esa es otra parte de uno al ser humano claro al ser humano que verdad las cosas que uno vive lo que uno pasa lo que uno siente y lo que le ha costado a uno llegar porque como yo digo la gente ve la gloria pero desconoce la historia eso es importante que más estas generaciones como decíamos que viven tan rápido que conozcan el proceso oye a veces hasta cuando uno lo habla este es que estamos viviendo bien rápido definitivo pero es que estamos en un tiempo que todo el mundo quiere brincar etapa ¿me entiendes? y tú te montas en un avión y vamos a poner para Londres tienes que estar 10 horas en ese avión tienes un delay tienes que esperar y todo eso se resume a que cuando tú grabas un video lo que ves cuando sale cuando llega el proceso de ese sufrimiento que tú pasas que se puede comparar con eso no todo el mundo lo quiere pasar pero que se den la oportunidad de pasarlo porque ahí sí cuando tú uno esté más adulto tú dices ya te todo valió la pena definitivo ¿me entiendes? de no que si está bien que tú te frustres pero que te frustres para poder seguir creciendo no que te frustres y dejes todos tus sueños ahí claro porque si los dejas ahí no lograste nada tienes que seguir creciendo seguir aportando que sigan soñando que sigan trabajando que sepan que esto de la barbería es para llevar la comida a la familia definitivo que no es un momento o sea no es que un año o dos no no que al nivel que tú salgas corriendo mira había muchas veces personas que me decían yo corrí por mucho tiempo y cuando tú haces un maratón tú no puedes arrancar a las millas porque cuando tú te exiges tanto después tienes que superar ese tiempo otra vez mejor que empieces poco a poco y vas superando el tiempo con más calma y lo importante es tú superarte siempre definitivo y ahora yo entiendo y ahora yo entiendo que es un tiempo super bueno ahora tú hay muchas herramientas para tú poder lograr tu sueño las redes buscar cuál es qué área es la que tú dominas quizá no es el recorte pero quizá hace un habla entiende hace un par de chistes le pone los micrófonos a los clientes y habla con ellos que hay manera de aportar hoy en día hay muchas hay muchas diferentes vertientes dentro de la industria para poder llevar algo y aportar ver cuál es la que tú dominas y seguir es como yo a mí me tocó pues la parte de recortar ¿por qué? porque lleva muchos años claro entiende y se me hizo no se me hizo no es que se me hizo fácil pero fue un poquito más fácil para mí porque ya venía con muchos años de experiencia claro pues lo que aporté fue recortar quizá para ese tiempo no hablaba o sea yo no hablaba yo actuaba pero después con calma pues tuve que seguir renovándome y tuve que seguir otras cosas tuve que seguir hablando este ahí tuve que educarme tuve que seguir este adquiriendo conocimiento para lo que yo para lo que yo hacía en el recorte poder explicarlo porque todo tiene un qué y un por qué ¿sabes? eso no es que es magia las máquinas vienen con unas instrucciones la tijera con unas instrucciones y tú saber que para hacer ese corte hay unos fundamentos definitivos y tienes que saber de teoría y de barbería y ahí pues yo empecé pues hay personas que saben mucho de teoría pues practican los recortes y sigues evolucionando y conseguir cuál es tu línea ahí tienen un consejo claro y preciso para los que nos están viendo ¿verdad? si quieres recortarlo aquí hay tantas cosas para hacer en la industria de la barbería yo tuve la oportunidad de ir a un evento hace poco y decirme mira hay muchas necesidades todavía hay tantas cosas por hacer en esta industria solamente lo que nos toca es identificar que es eso que hace falta para entonces uno poder suplir y poder ¿verdad? ejecutar en esa área donde realmente pues la barbería lo está pidiendo yo no tiro una foto yo tengo una cámara y una no tienes que aprenderla yo tengo micrófono yo tengo bulto bueno mi esposa compró una laptop que no he escrito ni la A pero hay que hay que adaptarse hay que adaptarse hay que hacerlo porque cuando te preguntan pues yo la tengo pero porque ha sido poquito a poco y uno sigue sigue ¿me entiende? evolucionando y mirando ahí para ser parte de lo que yo me adelanto pues el día que la necesite la tengo definitivo son herramientas vitales hoy en día y más que estamos viviendo en una época tan digital ¿verdad? tenemos que actualizarnos eso que estamos hablando de los barberos viejos tenemos tenido que actualizarnos a estos tiempos en donde hemos tenido que saber bregar con las redes fotos y videos es más difícil porque es más fácil domarle un caballo potro que un caballo viejo exacto que duro que duro que duro mi gente de verdad que esto ha sido ¿verdad? un super podcast una super conversación recuerda que estamos aquí en Dainasti de Posca quiero darte las gracias Benji ¿verdad? muchas gracias por la invitación gracias por haber venido gracias a ver que Dainasti es tu casa aquí siempre que tú quieras venir esta es tu casa ¿verdad? que no venías hace tiempo gracias por haber dicho presente en este nuevo proyecto que estamos trabajando que es para esto mismo que es para edificar a la gente que nos ven que es para motivar a esos barberos que nos ven y también no tan solo a los nuevos sino a los viejos que tal vez están buscando algo para no motivarse pues mera que puedan entender que sí que están habiendo están habiendo herramientas y plataformas como esta para que se motiven y tener una experiencia como la tuya hablada pues para nosotros es un privilegio así que gracias a un millón Benji gracias a ti gracias por el tiempo y gracias por la invitación oye y a veces que el tiempo no da porque podemos seguir por ahí para abajo hablando muchas cosas pero eso es bueno no será el primero vendrán otros muchas gracias Aldo por la invitación oye esta no va a ser la última esta es la primera de muchas ahora mismo estamos calentando esta es la introducción definitivo que oye esta es tu casa Benji yo te voy a poner un beeper para la puerta de aquí cuando tú quieres entrar tú entras por ahí y dices vamos a abrir el podcast y sabes que esta va a ser la primera de muchas invitaciones para esta plataforma sabes que aquí bienvenidos siempre y a todos los seguidores de nosotros de este tu podcast dynasty de podcast suscríbete a nuestro canal en Aldo el arquitecto danos like share comparte este contenido que esto es contenido de altura y de calidad dale like comparte comenta comenta déjanos saber verdad como te gusta como está corriendo esto y como está impactando oye si no me sigue Barbero Benji oye en todas las redes y de verdad Aldo muchas gracias muchas todas las personas muchas gracias todas las personas que nos están viendo que esto sea verdad para edificar y que oye mi gente cumplan sus sueños y que todo lo que hagan pongan a Dios primero para que tú veas que todo se va a lograr mi gente muchas bendiciones amén esto fue dynasty de podcast Aldo el arquitecto junto a la leyenda viviente Benji Barbero Benji gracias hermano chau chau